hola buenos días buenos días aquí águilas del desierto reportándose hoy es sábado 21 de noviembre es alrededor de las siete y media de la mañana estamos aquí venimos a hacer una búsqueda venimos y queremos compartirles este vídeo estamos ahorita aquí en busca de darwin darwin javier pues es una ruta que es muy transitada aquí aquí vienen pues vienen saliendo de este de este cañón de aquí y pues la gente anda para allá atrás ahorita les voy a mostrar dónde en nuestro campamento yo vine a dar una vuelta por acá a checar de este lado pero la gente a la gente pasa pasa por aquí en esta ruta y a los demás compañeros están para el norte aquí venimos miren está está listo no sé qué sea posiblemente puede ser un sensor la verdad no sé qué sea pero lo que me llamó la atención es le pusieron una calcomanía de la imagen de la virgen de guadalupe son cosas que que ponen para para guiarse tal vez y es cuando muchas de las veces nos confunden y con ésta con esta imagen pues teniendo el teniendo la imagen de la virgen de de guadalupe de guadalupe vamos a suponer que a este lugar que lo llamen el cerro de la virgen y así es como vienen bautizando los cerros y cada 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 guía pues tiene su ruta y muchos nombran a su manera pues los cerros para allá para allá al norte pues se encuentra se encuentra ajo atrás de esta montaña de esta montaña a un lado se alcanza a mirar una bolita hasta allá al fondo de mano a mí me queda mano izquierda está el cerro del buda se van guiando para allá de hecho mañana vamos a andar buscando por esa área pero aquí quería compartirles esto de estas imágenes allá está el campamento dejamos las camionetas empezó a caminar la gente así para para el norte de ese cerrito y este cerro grande se metieron para atrás de ese cerro y van caminando rumbo al al norte van reportando ellos por el radio que van viendo mucha evidencia evidencia le llamamos nosotros a que van dejando pues ahorita ya encontraron una chamarra camuflajeada encontraron una gorra camuflajeada todo este pues es la evidencia es es seña y muchas muchas cosas más que van dejando mochilas zapatos y ahorita ya va la gente atrás de ese cerro pues son paisajes muy son paisajes muy bonitos para allá al fondo todo ese valle lo tienen que caminar estamos estamos este pegados pegados a la frontera están de aquí a la frontera son como 8 millas de distancia entonces esta es la ruta que traen que traen para allá esta ruta ya la llevan para salir para allá al cerro de la muela atrás de estos cerros está el cerro de la muela entonces pues es esta ruta usan les digo son hasta allá al fondo se alcanza a ver una antena una antena de rescate lo que me me causa sorpresa porque esas antenas de rescate destellan una luz en el día se mira como blanca pero ya en la noche destellan una una luz morada que que la vienen de noche se mira muy bien esa luz desde lejos esa luz morada esas antenas pues ahí van a pedir hay un botón que que lo apachurren y llega la ayuda pues pero aquí estoy en la parte alta en un cerrito y no alcanzo a mirar la luz morada es una de las cosas que las autoridades no se pusieron a pensar al poner ese tipo de antenas porque no tiene mucho unos 4 o 5 años que pusieron esas antenas de rescate y nunca pensaron que la vegetación pues iba a crecer entonces prácticamente se confunde está a la misma altura de la vegetación estuvimos poniendo esa observación con las autoridades de que existía la posibilidad de que esas antenas las pudieran ver poner más altas para que las miren más de lejos pues allá si se dan cuenta no se distingue por los aguaros los aguaros prácticamente no se no se alcanza a mirarla a simple vista la antena de rescate solamente en la noche la van a mirar cuando destrelle esa luz morada pero pues son estrategias que usaron que usaron mire allá ya se mira más más claro el cerro del Buda y todos es algo que de aquí yo pienso todavía para de aquí para que lleguen a Ajo híjoles les va a quedar como tres dos tres días de camino para allá pero es algo que queríamos compartirles ahora águilas del desierto en la búsqueda de el sábado veintiuno de noviembre quiero quiero aprovechar y dar un mensaje dar un mensaje es estamos nosotros haciendo esta campaña de prevención para que esta información llegue pues a todo centroamérica para que se lleguen a preparar desde sus lugares de origen la gente que tiene pensado en irse venirse a cruzar por estas partes del desierto así es el desierto así es la realidad aquí en vivo aquí estoy tomando este video aquí en medio desierto muchas de las veces pues la gente que se viene no tiene ni nociones como es el desierto estos estos este como palitos que se miran aquí se llaman jocotillos esas espinas de allá al fondo se llaman las chollas champi chollas esta es la gobernadora ese que está ahí es el palo blanco todos los cactus que se miran aquí se llaman saguaros esto es es el desierto señores no es como lo miran en la televisión no es como lo miran en las películas que se mira muy bonito no ya estando aquí en la realidad en el verano que la temperatura llega a 125 130 grados esto es caminar pues en en un horno se te van cociendo los pies por eso la gente queda mucho por las ampollas la planta del pie se les vuelve una ampolla y ya no pueden caminar los dejan los abandonan mucha gente muere por eso no traen los zapatos adecuados para estas jornadas en estas temperaturas ahora lo que les quiero hablar hablar un poquito es la semana pasada tuvimos tuvimos este una llamada de auxilio una llamada de auxilio que de una muchacha que dejaron a medio desierto allá por la reserva y a medio desierto esta muchacha me estaba hablando a las 9 de la noche pidiendo ayuda mucha gente ya sabe sabe nuestra sabe la labor que hacemos sabe que nos habló desde medio desierto que la dejaron pidiéndonos ayuda ya le explicamos lo que tenía que hacer primero primero lo que tienen que hacer antes antes de empezar a hablar a sus familiares empezar a hablar a todos es pedir ayuda a tiempo como van a pedir esa ayuda a tiempo si ya no aguantan esta muchacha tenía fracturado un pie y este tenía fracturado un pie y no podía caminar por eso la dejaron se le dijo a la muchacha por favor prende tu ubicación habla al 911 mándame tu ubicación para ver en qué parte estás y también comunicarnos pues en ese caso con con la patrulla fronteriza porque su vida de esta muchacha ya estaba en peligro ella lo que quería era que la rescataran ya entonces de esa manera mandándonos su ubicación nosotros también podemos meter un poquito de presión con las autoridades para que si vayan por ella muchas de las veces hablan al 911 y tarda mucho mucho para que vayan por ellos entonces nosotros metiéndole un poquito de presión pues tienen que hacer caso y van más rápido por a rescatarlos pues esta muchacha corrió con suerte estuve le dije que se calmara cada 10 minutos le iba a estar mandando mensajes para darle darle ánimos ya había hablado al 911 ya me había mandado su ubicación ya sabía yo donde estaba esta muchacha entonces se hizo el reporte y lo único que le dije a la muchacha ok cuando mires que ya van a llegar por ti mándame un mensaje que si para estar seguro de que si ya te rescataron y si efectivamente una hora una hora después de que ella se comunicó con nosotros ya me mandó un mensaje de que ya había llegado la patrulla fronteriza a rescatarla pues estas estas historias pues que bueno que tienen un final feliz final feliz le llamo yo de que los hayan rescatado con vida pero muchas de las veces ya no es así pues entonces lo que el enfoque de nosotros en esta campaña de prevención es precisamente eso que estudien que sepan como pedir ayuda a tiempo a quien hablar con quien pedir ayuda lo primero que se tiene que hacer al verse perdidos al verse al verse ya que ya no tienen agua que ya no tienen comida que ya no saben para donde ir pues para que exponerse más de que van a ver si aguanto otro día no señores en ese momento es cuando tienen que pedir ayuda cuando ya no saben que hacer ya no saben para donde ir es cuando se tiene que pedir ayuda se tiene que marcar al 911 para pedir ayuda y muy importante es muy importante prender su ubicación si ustedes hablan al 911 y tienen apagada la ubicación en su teléfono no los van a encontrar es muy importante que prendan su ubicación primero antes de hablar al 911 entonces ya hablan al 911 el 911 lo que va a ser rápido rastrear de donde es que estás hablando las coordenadas de donde estás hablando cuando te responden ellos rápido te van a ubicar por medio de tu teléfono si entonces eso es lo que tienen que hacer prender la ubicación y hablar al 911 para pedir ayuda de allí si quieren comunicarse con sus familiares mándenle la ubicación a sus familiares de donde están pero es muy importante es precisamente esto que les vamos a decir prepárense de sus lugares de origen que teléfono van a traer aquí les quitan su teléfono muchas de las veces les dan otro teléfono si les dan otro teléfono pero ustedes ya saben cómo mandar su ubicación cómo prender su ubicación es muy muy importante que sepan mandar la ubicación de donde están esa ubicación va a dar las coordenadas exactas donde es que están es mucha ventaja que ustedes manden esa ubicación porque la ayuda va a ir directamente donde están a ustedes pero si ustedes mandan nada más ok cerca del cerro de la muela cerca del cerro del buda cerca de este cerro cerca pero no se sabe exactamente donde es que están el desierto como ustedes lo están mirando miren es inmenso allá está el cerro del buda aparentemente se mira cerquita al cerro del buda pero para llegar allá pueden ser hasta 10 15 millas para llegar hasta allá y a eso nomás porque miran cerca ya le llaman a eso porque alcanzan a mirar cerca de ahí y es difícil difícil dar con ustedes cuando se trate de una búsqueda entonces de esa manera el enfoque de nosotros es precisamente eso darles ese mensaje aprendan a usar su teléfono aprendan a usar su ubicación donde están y aprendan a mandar su ubicación es muy importante saber saber eso porque de esa manera es como pueden salvar su vida así si no saben si no saben ustedes como mandar su ubicación así tengan batería así tengan su buen teléfono pues no les va a servir de nada entonces sepan usar usar como mandar su ubicación pues donde es que están para que así sea más fácil a las autoridades dar con ustedes y cuando nos reporten a nosotros pues también se batalla menos caminar menos ya vamos más seguro por donde más o menos está nosotros lo que pedimos es un punto de referencia no exactamente el lugar donde lo dejaron si tuvieran el lugar donde lo dejaron pues es más fácil nosotros caminamos ahorita estos muchachos van a caminar 6 millas para para ir en esta búsqueda en kilómetros son 12 kilómetros pero si hubiesen mandado la ubicación pues ya va uno directo a donde está entonces ese es el enfoque de nosotros les vamos a ir este es el propósito de este del canal de youtube de que lo lo creamos para que llegue esta información hasta el lugar de origen todo centroamérica con esto yo recalco muy mucho mucho nosotros no estamos promoviendo el cruce fronterizo de manera ilegal no no les estamos diciendo vengan si aquí les vamos a ayudar no lo que nosotros el enfoque que queremos es que aprendan cómo van a usar sus herramientas que traen su teléfono el teléfono es una herramienta muy muy valiosa cuando van a hacer una travesía porque les va a salvar la vida les vamos a dar más tips más más adelante pero ahorita lo que el enfoque el enfoque es el teléfono celular si pueden traer una batería extra un cargador extra sería perfecto prepárense de sus lugares de origen prepárense de veras porque es muy triste mirar cuerpos ya en descomposición es muy triste cómo queda la gente por eso es el propósito de nosotros ahorita esta semana que pasó se rescataron tres personas con vida porque ya sabieron hablaron con nosotros nos mandaron su ubicación y rápido se dio con esas personas entonces nosotros el enfoque de nosotros de esta campaña es de que los vayamos a buscar pero que los encuentremos con vida ¿por qué? porque supieron usar su teléfono supieron usar su ubicación supieron pedir ayuda a tiempo el enfoque que tenemos nosotros de hacer esta campaña de prevención hasta el momento se van salvando 42 vidas 42 personas con vida en este año de enero hasta noviembre el propósito que tenemos con esta campaña de prevención es que ya no vengamos a buscar cuerpos que vengamos a buscar personas vivas que vengamos a buscar en el lugar que nos mandaron aquí lo dejaron ayer aquí lo dejaron en la mañana aquí lo dejaron rápido rápido se puede venir si no se encuentran las autoridades es cuando podemos nosotros actuar en cuestión de de horas se puede decir en lo que nosotros llegamos desde California para acá pero ya nos dicen ya que pasó una semana ya que pasó dos semanas y que por ahí cerca del cerro por ahí cerca de la carretera eso es buscar miren esto es es como buscar una aguja como se dice pues está el dicho buscar una aguja en un pajar no exageramos esto es la realidad del desierto nosotros queremos ayudar a salvar en la temporada que viene porque empiezan a causar más por febrero marzo de marzo abril para adelante es cuando empiezan muchas muchas llamadas muchos reportes de personas que los dejaron pero nosotros no queremos no queremos ir a buscar cuerpos nosotros queremos ayudar pero ayudarlos a rescatarlos con vida pero eso depende mucho de ustedes prepárense de sus lugares de origen después les vamos a dar pues consejos que zapatos traer que la comida que comida traer que no les pese mucho la ropa que van a traer todos esos tips se los vamos a dar pero no con el propósito de decirle vénganse porque aquí los vamos a esperar no 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 si eso es este eso es le digo es el enfoque de nosotros es dar a conocer esos riesgos para que se preparen de sus lugares de origen pero si por favor métanse métanse ustedes hay mucho acceso al internet ya en los teléfonos donde están conozcan el desierto conozcan por donde van a cruzar por Arizona por Texas métanse a investigar entonces yo pienso voy a cortar este video me están entrando unas llamadas pidiendo a ver ahorita si es que están pidiendo ayuda pues pero vamos a enfocarnos en eso señores sepan usar su teléfono de veras traigan su batería extra porque les va a ayudar a salvar su vida tomen en serio esta decisión porque recuerden todos tenemos derecho a buscar un mejor futuro pero responsablemente nosotros queremos darle una mejor vida a nuestros seres queridos que vamos a dejar en nuestros en nuestros países en nuestro lugar de origen pero vamos a hacernos responsables voy a prepararme para hacer esa travesía si voy a cruzar por el desierto cuánto tiempo voy a caminar voy a conocer el desierto en un mapa si voy a llevar mi teléfono voy a llevar una batería extra voy a prepararme qué ropa voy a llevar qué zapatos voy a llevar háganlo responsablemente por su familia por sus seres queridos que van a dejar porque es muy triste cuántas familias han quedado sin cuántos hijos han quedado huérfanos porque el papá se vino a buscar un mejor futuro y no lo logró se quedó en el desierto en las montañas ese es el consejo que yo les doy en este día prepárense por favor aquí estamos al pendiente águilas del desierto ok probar